La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Filipenses capítulo 3 versos 7 y 8 Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida Por amor de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor La reflexión de hoy se titula Ganancia o pérdida John Williams quería ser comerciante Él y unos amigos habían decidido pasar la noche en un bar John esperaba en la acera a sus amigos, quienes tardaban en llegar Ya era de noche y hacía frío Como era un poco impaciente estaba dispuesto a irse Solo cuando una vecina que lo conocía bien le dijo John, ¿qué haces ahí aguantando frío? Ven conmigo, voy a una reunión de evangelización cerca de aquí John no quería ir, pero súbitamente decidió ir con ella para vengarse de sus amigos Sin ningún interés, se sentó al final de un banco No prestó atención a lo que decían Y parecía sumergido en sus propios pensamientos Sin embargo, algunas palabras llamaron su atención Ganancia, pérdida, ganar, perder En esta iglesia hablan de negocios Al fin algo interesante El pasaje que el predicador escogió fue el siguiente ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26 Aquella noche se me abrieron los ojos, dijo John, contando su conversión más tarde Desde entonces, su vida cambió completamente Sus amigos se burlaron de él Pero él oró por ellos y agradeció por la liberación inmerecida Que la gracia de Dios había producido en su corazón A los 20 años fue a las islas del Pacífico Sur Por medio de él, cientos de nativos caníbales Alcanzados por la gracia de Dios Abandonaron sus crueles costumbres Para dar a Jesucristo el primer lugar en su vida La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir El próximo video ¡Gracias! Gracias.